y te hago lo que quiera si, ok ¿lo puedo demandar? si, si porque es violación a mi privacidad demandeme pero usted no quiso venderle comida a los perros callejeros no señor yo no lo quise es que me los pusiera aquí porque me era la señorita de Oxxo de aquí de Jerretaría no quiso venderme espérenme 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 no simplemente yo también lo puedo demandar por favor y lo tengo que hablar a la policía porque me están queriendo si, ya le hablé a la policía si, no sabía, pero no le toques no, simplemente me quiso arrebatar el teléfono bueno, por favor ok ven también es para los perros no importa no, no te metes no te metes cortes dale ¿sabe usted que los perros están más protegidos los perros están más protegidos que nosotros humanos? yo sé, amiga yo sé no te metes nada más que no estás atacando a una jovencita gracias 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 gracias